Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en estos análisis exprés más cortos, más dinámicos, sobre las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, al finalizar este video, usted puede encontrar un link a la versión más profunda, compleja, podemos decirlo, de la introducción, en este caso, a la unidad número 4 del curso, con énfasis en realismo y naturalismo. Como siempre, le recordamos que este es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Ya hemos analizado la unidad 1 y sus obras, la 2, la 3, estamos en la 4, ya habíamos hecho el análisis del Romanticismo y sus respectivas obras. Ahora es el turno, perdón, ahora es el turno de el realismo y naturalismo. Estamos ante una corriente que, en cierta forma, es una reacción al Romanticismo, una corriente artística que surge en Francia a mediados del siglo XIX y que, básicamente, busca una representación fiel de la realidad y de la vida cotidiana. Alejándose a la vez de la fantasía y la subjetividad romanticista, busca explicar y analizar la realidad social desde un enfoque crítico y objetivo. El naturalismo se puede considerar una versión radicalizada del Romanticismo, perdón, del realismo, y se enfoca en la miseria humana. Ya luego hablaremos más a detalle sobre eso. El realismo y el naturalismo surgen, como ya lo decíamos anteriormente, como una reacción a los ideales románticos. En el contexto, que luego lo veremos más a detalle, estamos hablando de que la revolución industrial, la industrialización europea, ha alcanzado ya un nivel importante de desarrollo, a diferencia del momento del Romanticismo, en el que todavía se percibía como una reacción ante un mundo que estaba en proceso de industrialización, y el Romanticismo miraba entonces con nostalgia al pasado, buscaba acercarse al mundo natural, a la naturaleza, y también, de alguna manera, refugiarse en el interior a través de la subjetividad de las emociones, los realistas se encuentran ya en un contexto histórico-social distinto. Ya la industrialización ha avanzado al punto de que incluso la burguesía se ha colocado como, básicamente, la clase social dominante, y esto permite entonces a los realistas, pues, más bien, buscar cómo describir ese mundo que ya existe, que ya está, y a la vez dirigir sus obras a la lectura de estos burgueses para, tal vez, sensibilizarles sobre esta nueva realidad industrializada, urbanizada de Europa. Así que se busca retratar la vida cotidiana de manera objetiva, abordando problemas sociales y mostrar la vida de las clases baja y media, con precisión. Ejemplos de estas obras realistas tendemos a Crimen y castigo de Dostoyevsky o La guerra y la paz de Tolstoy. El naturalismo, como una evolución del realismo, se enfoca en aspectos más crudos. La miseria humana desnuda, podemos decirlo, explorando cómo la influencia del entorno y la herencia influyen en el comportamiento humano. El enfoque es científico y también determinista, buscando mostrar cómo sus personajes son, al final, un producto de sus circunstancias. Como características específicas de ambas, tenemos que el realismo tiene, como principio, una observación y descripción fidedigna de la realidad. Están buscando representar las cosas tal cual son, como una cámara fotográfica, como un documental. Dentro de este enfoque que tienen, sin embargo, hay una lógica crítica social y política. Los temas que abordan, los enfoques que se tienen, lo que se muestra es precisamente los conflictos y las tensiones de la vida cotidiana de esta nueva Europa industrializada. La burguesía es solo protagonista porque, de alguna manera, es a quien están dirigiendo la lectura para que, entonces, se vea el burgués, se refleje a sí mismo dentro de la obra y pueda, de alguna manera, entender, comprender, poder sensibilizarse ante esta realidad, ante estas sanciones sociales cotidianas. El narrador es omnisciente para poder permitir, precisamente, profundizar en los personajes y en sus realidades, poder abordar sus emociones, poder entender sus pensamientos. La narrativa lineal permite también entender cómo funciona una suerte de causalidad y efecto dentro de este marco de conflictos y tensiones sociales, también para hacer más sencilla la lectura y comprender cómo suceden los eventos. El monólogo interior también es un favorito para los realistas porque permite profundizar en el pensamiento de los personajes. Obviamente, la obra va a ser verosímil, dado que tiene una observación y descripción fidedigna, es decir, no hay elementos increíbles o sobrenaturales o fantásticos. Y el lenguaje también, para simplificar, para acercar la obra al vulgo y a los burgueses de manera particular, es de fácil entender. Es decir, tiene un lenguaje accesible y también representativo de la forma, del lenguaje común, de la gente común. El naturalismo, por su parte, se enfoca, como ya lo decíamos, en la miseria y la lucha humana, representación cruda de la realidad. Muchas veces va a haber violencia, prostitución, alcoholismo y otro tipo de facetas oscuras de la naturaleza del ser humano. Se enfoca en clases marginadas, porque está buscando cómo llegar más a ese punto donde se vive peor, donde se está viviendo, digamos, el mayor conflicto o la mayor dificultad. El determinismo es lo que, de alguna manera, influye en el enfoque del naturalismo, que básicamente habla de cómo factores sociales y biológicos influyen en el comportamiento humano, la herencia y el entorno, dejando muy poco espacio a la voluntad. Básicamente, la persona es un producto de su circunstancia y de su propia herencia. El estilo es aún más descriptivo y detallado del realismo, con énfasis en describir los lugares, los deportivos, los bares, precisamente para poder ver aún más cómo funciona esta influencia del entorno en el comportamiento de la persona o el personaje. En el contexto histórico, ya decíamos anteriormente, estamos hablando del siglo XIX, una época de cambios drásticos que comienza con la proclamación de Napoleón como emperador y también todos los procesos de independencia en América Latina. La revolución industrial había alcanzado ya una transformación en la economía y la sociedad, se consolida la hegemonía de la burguesía, como ya hemos mencionado anteriormente, y también aumenta la pobreza y la desigualdad. Hay entonces también el inicio de las luchas por los derechos laborales, en conjunto con la independencia o las luchas por independencia en América. Entonces, el realismo, desarrollándose a mediados del siglo XIX, principalmente en Europa, tiene este contexto detrás. Y la revolución industrial, como ya decíamos anteriormente, va a ser principal y muy importante porque tenemos un nuevo mundo con muchas tensiones y diferencias sociales que son los que llevan a los realistas a tener, digamos, esa visión de poder reflejar críticamente esta realidad de una manera objetiva y precisa. El naturalismo surgido en Francia a finales del siglo XIX, tiene las influencias del positivismo y determinismo, como decíamos anteriormente, la misma perspectiva evolutiva de Charles Darwin, toda la idea de cómo los seres dependen mucho de su entorno y su biología, y cómo esto permite entonces a los naturalistas explorar, a través de sus personajes, cómo funcionan estos mecanismos deterministas en la sociedad, vinculándolo con la pobreza, la violencia y la enfermedad. Bien, dentro de esta unidad tenemos una obra representativa de Emilia Pardo Bazán, Las Medias Rojas, una obra que tiene tanto características realistas como naturalistas, como ya veremos más adelante. Pues bien, esto fue el análisis de esta introducción a la unidad 4 en el aspecto del realismo-naturalismo. En este mismo canal pueden encontrar también el análisis exprés de la otra parte, el romanticismo y demás obras. Como siempre les recordamos que nos pueden visitar en la tienda de Cultura Literaria, en la página de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar diferentes recursos tanto para docentes que imparten esta asignación como también para estudiantes que la están cursando. Por su atención, como siempre, muchas gracias.